Estamos en Lady Lee haciendo lo que más nos gusta, regalando a nuestros tarjetavientes sorpresas que no tienen precio. Hola Sandra, ¿qué tal? Tenemos una super sorpresa. Mastercard la quiere sorprender regalándole 7000 lempiras para que los gaste hoy mismo aquí en Lady Lee. Muchísimas felicidades. ¿Qué le parecería seguir comprando y que Mastercard la invite? Gracias Mastercard.